Las playas de la provincia Verde Esmeraldas, las de la provincia de Manaví y los balnearios de Santa Elena fueron los destinos preferidos en este feriado, donde muchos decidieron desconectarse de la ciudad y compartir en familia. Gracias, amiguita, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Bien, de Colímez. ¿Cómo la pasó en Colímez? Muy bien. ¿Cómo se porta la gente en Colímez? Bien, bien, todos están cuidándose. Desde la terminal terrestre de Guayaquil, el viernes 23 de julio salieron 37.324 personas. El sábado 24 de julio 38.672, el domingo 25 de julio 30.210, en total 106.206 personas. Este lunes las cooperativas CIFA, Ecuadoriana Puyán, TAG, Rutas Orenses y Piñas Interprovincial no estaban operando. Son las que cubren desde y hacia la provincia del Oro. Mientras que desde la terminal terrestre municipal Pascuales, el viernes 23 de julio salieron 4.838 personas. El sábado 24, 7.975 y el domingo 25, 5.126. En total, 17.939 personas. Y así de a poco llegaron los viajeros para retomar sus actividades desde este martes. Catalina García, 24 horas.